El Autódromo Boteo 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 ¡Suscríbete al canal! Ayer estabas viendo entrar oficiales, que estabas preparando la moto para venir el día de hoy a darse cuantos. ¿Qué consiste la preparación que tu haces para estar al bien en una carrera? Nosotros nos dedicamos más a las motitos chicas. Siempre practicamos en motitos donde hay una moto chica. Entonces, me platicas que practicas con motos chicas, ¿cuántas veces a la semana? Dos veces a la semana, tenemos un club de motos allá en Cojata. Y entrenamos unos cinco o seis personas, dos días a la semana. Oye, mándales un saludo allá a tu motoclub, ¿no? Claro que sí. Un saludo a toda la gente de Guajua, que me apoya. Y vamos adelante. Bien, pues vamos a ver cómo te va en la carrera y mucha suerte. Gracias, gracias, Miguel. Vamos a ver cómo te va en la carrera y mucha suerte. Vamos a ver cómo te va en la carrera. Y estamos con nuestro amigo Cosme. Cosme, ¿cómo estás, brother? Muy bien, ¿y tú? Y aquí, siguiendo el campeonato, como siempre. Cosuma Bodywork, ¿trabajos para motocicletas de carrera? Bueno, es de lo que principalmente hacemos nosotros, carrocerías para motocicletas deportivas. Vemos que haces trabajos con fibra de carbono, con fibra de vidrio, tela marina. Yo tengo la duda, ¿qué diferencias hay entre estos materiales? Mira, básicamente la fibra de vidrio y la tela marina es el mismo compuesto, es además de silicatos, es vidrio hilado prácticamente. Prácticamente es vidrio hilado y la diferencia es que la tela marina es fibra de vidrio tejida, lo que hace que tenga un poco más de resistencia y flexibilidad en piezas más delgadas. Entonces eso ayuda mucho en este tipo de cosas. Claro, porque como vemos es muy delgado. Vamos a enseñarle aquí algo. ¿Esto tiene un grosor de un milímetro? Más o menos. Sí, es muy muy delgado. Y lo que pasa es que, por ejemplo, si fuera pura fibra de vidrio se fragmentaría al golpe. En un golpe se fragmenta, se hace pedacitos. Y la tela marina, como viene hilada de forma de tela prácticamente, tiene la resistencia y la ayuda a que sea esto más flexible y no se fragmenta, dejando trozos. Y pues bueno, la fibra de carbono, ¿no? Tenemos por acá unas piezas. Y esta las estaba mostrando. Mira. Bellísimo, ¿no? Sí. Son hilados en carbono, como ya se puede haber sabido. Eso se divide en el tipo de 3K, 12K, que por ejemplo es los miles de hilos que tiene la fibra de carbono. Que esto lo hace un poco más resistente, bueno, un poco mucho más resistente. Y en combinación con el tipo de resina epóptica, también puede ser muy resistente a la tensión, a la temperatura. Depende del trabajo que se le quiera hacer y del que se le requiera. Aquí mucho tiene que ver estética, un poco resistencia y que disminuye el peso aproximadamente entre un 20, 30%. De diferencia a la otra. Ahí está lo que siempre escuchamos, ¿no? Que es más ligera y un poco más resistente. Sí. Con 20, 30% en un carenado completo, ¿a cuántos gramos equivaldría? Más o menos, digamos de una videojera XR-1000. Una carrocería de tela marina aproximadamente anda entre unos 8 o 9 kilos completas, dependiendo de la que sea. Ajá. Y esta estaría como en unos 6 kilos, 6 kilos y medio, más o menos. Ah, ok. Bueno, este es Kevlar, es más resistente todavía que el carbono. Este no es del clavo variético, pero igual tiene mucha resistencia tanto a golpes y a tallones. Por lo general los trajes de protección llevan el Kevlar. Ah, ok. Sí, en los puntos de hombro, bodos, rodillas. Es lo nuevo para mí, yo no lo sabía. Sí, pues bueno, excelente. Gracias, Cosme. No, gracias, Cosme. Continuamos. ¡Suscríbete! 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 Amigos, estamos con Michelle Esquinosa. Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Andale, ¿así? Otra vez.